Hola mis amigas, muy bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen mi nombre es Paola y en esta oportunidad les traigo el unboxing del ciclo 16 de Natura. Esperemos que sea el primer pedido y poder hacer otro pedido. Vamos a proceder en estos momentos a abrir la caja. La verdad quería comentarles que estaba un poco triste con este pedido yo. ¿Por qué motivo? Porque en esta revista del ciclo 16 viene un especial de Navidad en el cual el pedido exclusivo de Navidad se hacía ayer. Aquí viene un especial exclusivo de Navidad y se hacía ayer. Se iba a un evento que era en el estadio italiano y yo no pude ir. Pero para ir a ese evento uno tenía que comprar, hacer un mínimo de pedido que yo tampoco quería hacer porque la verdad es que no tenía mucha venta y no quería comprar cosas demás. Así que había varios kits buenos pero me quedé con las ganas y por eso estaba un poco triste y no sé si voy a lograr, si irán a abrir venta mixta para poder comprar productos de ahí porque esos productos de Navidad como les decía se compraban solamente en ese evento. Y de la revista todo lo demás de oferta podía uno encargar antes, incluso todavía tengo tiempo para encargar pero lo ideal había sido poder encargar cosas mixtas. Así que estoy esperando que puedan abrir la venta mixta y poder elegir algunas cosas más. Bueno, este pedido en sí lo hice porque me encargaron estos productos. Este es el Kayak Extremo. Venía creo que a 16.900. Por lo general este producto vale como 21 mil y tanto y si no un poco más. Es un perfume muy rico de varón y me encargaron dos. Este y aquí está el otro. Son para mi amiga Anita. Aquí está tu pedido Anita. También me encargaron, este es un pedido para mi esposo, él está ocupando este tónico capilar de Pataguá, que es un tónico chiquitito y que es para fortalecer el cabello, para que crezca el cabello, para ponerlo firme, le pone la vitamina y hace que el cabello se ponga más lindo. Así que como venía en oferta, venía a 5.200 pesos, encargo dos. Ahí están los dos. Yo este pedido la verdad que tenía muy poco pedido de otras personas. Eran más pedidos prácticamente míos. Este que está acá es una base de la línea Fases. Este lo encargo mi mujer. Aquí está el pedido para mi nuera Viviana. Y este es una crema pitanga. Esta crema se va para Estados Unidos, igual que la que encargué el ciclo pasado. Esta se va para mi tía Enriqueta. Un saludo para ella, que muy pronto mi hijo estará con ella. Y muchos cariños, tía, para hacerlo súper bien. Y ahí le mando todos sus pedidos. Este es un parte de su pedido. Una crema pitanga. A ella se la regalaron cuando vino a Chile y le gustó. Y me encargó más. ¿Qué más? Esto son los aceites maracuyá. Este es el aceite trifásico de maracuyá. Venían dos repuestos por el precio de uno. Este que está acá, y acá el tiene moscos. Este aceite, bueno, yo siempre les he contado a ustedes que yo, como conocí Natura, por el aroma maracuyá. Que yo lo, es un aroma que amo, que lo encuentro exquisito. Y me recuerdo que cuando comencé a vender estos productos, justo se acercaba la época de mi cumpleaños. Y una de mis amigas me encargó unos productos y me lo encargó para regalármelo. A quitar el producto y me lo encargó para regalármelo a mí. Y era un aceite del set. Que son, pero maravillosos de ricos. Muy, muy, muy ricos. Y después me llegó uno de regalo. Los ocupé los dos. Después me llegó otro de regalo, pero de picanga. Y es el que estoy ocupando ahora. Es mucho más exquisito. Los del set son ricos en aroma. Todo eso son aromas muy especiales. Pero estos no me siento que son más aceitocitos. Y yo tengo la piel extremadamente seca. Extremada, extremadamente seca. Como mi amiga Mónica. Si es que está viendo el video, mi amiga Mónica, ella también es una vendedora de Natura de Melitilla. Es una persona que yo la sigo. Me encanta como ella es este. Es muy espontánea. Y yo la veo a ella y a ella le gustan las cremas. Porque ella dice que es seca de cuero. Pues yo igual. Tengo la misma particularidad del día. Y estos aceites yo los amo también. Pero yo no ocupaba el de maracuyas. Así que estos son para mí. Los encargué los dos para mí. Venían los dos a $8,990. O sea, uno por lo general vale eso. Pero venían los dos repuestos por el precio de uno. Excelente. Por acá, estos jabones también los encargué yo para hacer unos regalos. Este jabón regularmente vale $3,700 pesos. Pero al encargar dos jabones, bajaba un poco el peso. Parece que bajaba... no me recuerdo cuánto era lo que bajaba. Pero bajaba. Pero al comprar tres salían a $2,800 pesos cada uno. Y aquí tenemos uno. Yo escogí ese. Este es de frutos rojos. Este yo ya lo usé. Este es un exfoliante. Es la cosa más rica. Muy, muy rico. Y este que está acá es de romero y sal, que dice. Jabor líquido en gel. No lo he ocupado, no sé cómo es. Pero debe ser rico como toda la línea de natura. Es exquisito. Y acá está lo que... Este se me ocurre que es exquisito. Es de ciruela y flor de cerezo. Y tiene como unos brillitos. Unos brillitos que hacen resaltar... Hacen que la piel quede como luminosa. Que quede así como humectada. Que se vea bonita. Si yo hacía pedido antes del... De... De... Del... Hace como dos semanas atrás. A ver. A ver. No me recuerdo exactamente cuándo fue. Que tenía que hacer el pedido. Pero a los 14 días de que estuviera activo el ciclo. Eh... Me venía un regalo para mí. Que es este que está acá. Un humor propio. Este perfume vale 21 mil pesos. Eso es lo que vale regularmente. Y a mí me llegó por haber hecho este pedido. O sea, en consecuencia de haber hecho este pedido, tuve este regalo. Es exquisito. Y es muy rico porque yo ya lo había comprado. Ya lo había usado. Y es muy, muy, muy rico. Así que este es para mí. O para regalarlo. Ahí yo veré que lo queda bueno. Esto se me había olvidado mostrarle. Estos son unos jabones. Eh... De hombre. El home. También venían en oferta. 5100 si no me equivoco. Vienen 5 jaboncitos. Este todavía no sé si lo mando de regalo. O lo dejo acá para mi esposo. Pero ahí voy a ver. Porque está muy, muy, muy bueno. Bueno, y con esto estaría terminando de lo que son los productos. Aquí tengo más o menos como 50... 50 puntos de... En cuanto a... A mercadería. A productos natura. Y yo para cumplir mi ciclo ahora me lo subieron. Ya no son 80 puntos. Son 100 puntos. Así que no creo que logré la franja de regalo. En la franja de regalo no me recuerdo que lo que venía. Aquí tengo. Venía. Esto me regalo para mí. Si yo lograba... Venía una crema. No sé si me alcanzan a ver ahí. Una crema. Un labial. Y venía un set completo para el pelo de la línea Plants. Del kit revitalizante. No sé si lo lograré alcanzar. Si abre la venta mixta. Yo creo que podría alcanzar el... Hacer el pedido. Y... Me viene una muestra de flor de maná. Que es lo único que viene de muestra. No veo ni una muestra más. Viene una... Como agenda se puede decir. Una agenda pequeña. De los 50 años de natura. 27 en Chile. Viene con unos destacadores. Que son unos papelitos que uno los pone ahí. Y le pone... Le escribo encima para destacar. Está simple. Pero... Me gusta así. Porque cuando viene con mucha escritura. Eh... Uno no tiene donde escribir. Pues... Entonces aquí está toda libre para que uno escriba lo que uno quiera. Está excelente. Aparte me he pedido... Bueno, acá están las boletitas. ¿Está bien? Y también me llegó la revista del ciclo... Me llegaron dos revistas. Oh, estoy... Voy a estar bien adelantada. Esta es la revista del ciclo 17 de Natura. Que todavía no sé cuándo empieza el periodo de esta. Pero lo más probable es que empiece pronto. Porque ahora nos quedaba muy poco para este ciclo. Parece que terminado este fin de semana. No lo tengo muy claro. Eh... Pero de ahí empieza este ciclo 17. Viene con buena oferta. Pero después les voy a estar comentando. Porque... En estos momentos... No... Me alargaría mucho con el video. Y esta es mi consultoría. Del ciclo 17. Y acá me llegó una revista nueva. Que es del año 2020. Que viene siendo el ciclo número 1 del 2020. Me llegó también para... De adelanto para que yo sepa las... Todas las ofertas que vienen. Es espectacular. Solo espero tener ventas. Porque... Igual ha bajado un poco la venta. Con esto de la... De la crisis que estamos viviendo aquí en Chile. Con respecto a todo lo que estamos pasando. La gente igual se ha dejado de comprar un poco. Se ha detenido un poco. Esperemos que todo se solucione... Para nuestro bien. Que... Todo... Vaya por mejor cambio. Porque yo creo que eso es todo lo que... Queremos todos los chiles. Bueno. Agradecer una vez más... A todas las que ven mi canal. Eh... Agradecer... A las que me siguen. Agradecer a las que comparten mi video. Como les comentaba. De a poquito va creciendo nuestra comunidad. Las invito. A que... Pueden conseguir... Seguir compartiendo estos videos. Para que la comunidad siga creciendo. Y así más adelante. Yo poder hacer... Un verdadero concurso. Porque esta otra vez. Hice un concurso que nos resultó muy bien. Pero yo igual. Envía todos los regalos a las personas que... Que... Que ganaron sus premios. Bueno. Eh... Con esto no tengo nada más que decir. Que estén muy bien. Que tengan muy buen fin de semana. Que la pasen muy bien. Y... Los espero hasta el próximo video. Chao. Que estén súper bien. Chao. 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 Chao.